Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están? ¿Qué creen, amigos? Se abre la convocatoria para el sorteo de préstamos personales ISTE 2023 durante este mes de abril. Quédate hasta el final del video porque vamos a compartirte la fecha. Esto es algo muy importante que deben de saber, es una de las alternativas más importantes para los derechohabientes de ISTE, sin duda alguna, son los préstamos personales 2023. Así que atención que te voy a compartir esta convocatoria, presta mucha atención. Derechohabientes está próxima a publicarse la convocatoria para el sorteo de préstamos personales del ISTE en este mes de abril. Y estos préstamos son a los beneficiarios del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Podrán ayudarlos a mejorar sus finanzas y al mismo tiempo dará la oportunidad de pagar el crédito, a un plazo fijo y una tasa de interés moderada. ¿Pero quiénes pueden solicitar estos créditos? Basándonos en las reglas de operación, los préstamos personales 2023 del ISTE son un tipo de financiamiento que se ofrecen a los trabajadores, ya sean activos, jubilados o pensionados, el cual puede ser utilizado para diversos fines como pagar deudas, restaurar o remodelar el hogar, gastos médicos o cualquier otro tipo de gasto, siempre y cuando se encuentren en pleno goce de sus derechos. ¿Cómo puedo acceder al préstamo personal? Te hace preguntar. Para poder acceder a alguno de los préstamos personales 2023 que ofrece el ISTE, será a través de un sorteo que indica en una fecha específica, por lo que conocer la fecha exacta en la que inician te dará algunas ventajas sobre otros beneficiarios que también estén interesados en solicitar estos créditos. ¿Pero cuál es la fecha de la convocatoria para este sorteo de préstamos? La fecha en la que la convocatoria de préstamos personales 2023 estará disponible es a partir del 3 de abril. Esto ha iniciado y tendrás un lapso de 5 días para completar tu registro. Como aspirante, a este préstamo cabe mencionar que el monto que te será otorgado dependerá de diversos factores, como el salario y capacidad de pago del solicitante. ¿Cuál es el proceso para solicitarlo? El proceso para solicitar un crédito es relativamente muy sencillo. El interesado o la interesada deberá acudir a una oficina de liste de su estado y deberán de presentarse con su solicitud y documentación correspondiente. Identificación oficial, comprobante de ingresos, comprobante de domicilio. Una vez que aprueben el préstamo, el dinero se deposita directamente a la cuenta bancaria del solicitante. Y te comento que la página a la cual te dirigirá, a la página oficial de asistencia del instituto para que recibas orientación para que puedas realizar tu registro, solo debes agendar una cita en las oficinas del liste y recibirás esta oportunidad si resulta seleccionada o seleccionada. Y bien, la página la pueden encontrar en este mismo sitio web. Miren, esta palabrita que tenemos por aquí, que no se alcanza a notar mucho, pero se las voy a marcar en azul. Van a dar clic en este portal, en esta palabra, y seguidamente los va a dirigir a esta, miren, a esta página que nos está cargando todavía, no nos carga completa, pero pues aquí tenemos salud, préstamos personales y pensiones, que es lo que tienen que seleccionar, obviamente préstamos personales, ¿de acuerdo? Y tendrán que agendar una cita de esa manera fácil y sencillo. Así que, queridos amigos, echenle un vistazo a este artículo, a esta noticia. Les voy a compartir el enlace en la descripción del video. Adiós.